¡No vamos a subir! ¡Jaja! ¡Eh! ¿Sabes cuántas hubo? ¡Saca por el grupo! ¡Oh! ¡Golgara con Wendy! ¡Listo! ¡Todo rico! ¡Oh! ¡Todo rico! ¡Todo rico! ¡Otras! ¡Out! ¡Esto! ¡Otras! ¡Todo rico! ¡Señor! ¡Esto! 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 ¡Det! ¡Esto! 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 ¡Venga! ¿Tien? ¿Cuál es el tiempo? No, 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 no. No, 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 no. 幸好圈正在缩小 倒了一个 淘汰了一个 团灭 真是不堪一击 敌人已被击倒 记住目标 消灭一个敌人 发现敌人 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 记住目标 淘汰了一个 淘汰了一个 喂 我怎么看得到不 喂 温暖 miembrosia en el quebró el bubó el bubó el bubó el tron bien ya la y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!